Hola Juanolis que tal estáis bien si mirad os voy a contar hoy una historia muy guay que es de Christian Nauman que se llama el chupete de Gina y ya ves que chulo que es vamos a empezar venga ya veras cuando vas a dejar el chupete Gina pregunta su mamá nunca responde Gina es mi chupete pero cuando seas mayor tendrás que tirarlo Gina pone su chupete en la boca que te acuerdas de esa que si yo también tuve chupete entonces cuando vayas de picnic lo llevaras claro y también a setas y chocolate claro que rico rico chupete chupete y cuando vayas a la piscina si claro usaré chupete mmm que rico y me ha metido metido de cabeza y metido con chupete mmm que rico chupete y cuando seas mayor y vayas a trabajar también lo llevaras claro siempre iría con chupete que rico mamá chupete y con muam 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 Sí, te quedará muy bien, o en el caje está bonito. Yo voy a llevar su pete también en el caje de novia, qué rico. Mira, ahora soy yo, mamá. Yo me caso y voy con su pete. Qué rico está su pete. Entonces Gina sale a pasear y de repente aparece un lobo, un lobo horrible, muy horrible, furioso y hambriento. ¡Aaah! ¡Te voy a comer, pequeña! ¡Te voy a comer! Definidamente el lobo no entiende nada. ¿Pero qué dices? Gina se quita el chupete y berrea. ¡Eres malo y antipático! ¡Déjame tranquila, so feo, lobo malo! ¡Guau! Al lobo le hierve la sangre. ¿De verdad? ¿Así que soy malo y antipático? ¡Pues ahora vas a ver, niña! Menudo grito le pegó a Gina. ¡Pla! ¡Toma! ¡Chupa esto que te calmará! ¡Y le puso el chupete en la boca al lobo! Y de repente el lobo ya no tiene ganas de comerse a Gina. El lobo malo y antipático se convierte en un lobo dulce y agradable. Gina entra en casa. Bueno, ¿y tú, chupete? Se extraña, mamá. ¿Lo has perdido? ¡No! Le responde Gina. Se ha heredado a alguien que lo necesitaba mucho más que yo. Y así mamá se quedó sin saber lo que había pasado con el chupete. Y es que a veces el chupete, pues nos consuela. Y llega un momento en el que sabemos que ya no es necesario para nosotros. Y colorín colorado, este cuento de Gina te ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí, pues dale un like y compártelo con tus amigos. A ver lo que ha hecho cada uno con su chupete. Y yo tengo todavía el mío guardado. ¿Y el tuyo? ¿Lo tienes? ¿Te acuerdas del tuyo? Yo sí que me acuerdo. Era muy guay. ¡Qué rico chupete! ¡Qué rico chupete!